Más de 200 personas dijeron sí al llamado del Ministerio de Salud a formar parte de la carrera recreativa de ciclismo, una actividad que tuvo salida en las instalaciones del Ministerio de Salud y llegada en el Polideportivo de Pérez Celedón, para un total de 20 kilómetros llenos de un ambiente libre de humo de tabaco. Bueno, esta fue la primera edición de un evento que esperamos que se repita. En realidad la idea era hacer una carrera, pero es totalmente recreativa, no tomamos tiempo, la idea es invitar a todo el mundo a participar. En esta primera ocasión hicimos una primera inscripción como de unas 250 personas a través de un formulario en internet y luego solicitamos la inscripción aquí, porque teníamos para darle premio, frutas, hidratación, premio no camiseta, frutas, hidratación, medalla a unas 200 personas. La idea es estimular la actividad física y hacer lo que es recuperación de espacios, incitar a la gente a que dedique, comparte con su familia, hacer actividades bonitas, libres de humo de tabaco. En el área de salud del ministerio dicen estar muy satisfechos con lo que fue la competencia, pues incluso tuvieron participación de personas que no tuvieron oportunidad de inscribirse, pero que siempre obtuvieron una medalla. Creo que lo logramos con éxito, el desarrollo de la actividad. Tuvimos aproximadamente 205 competidores que hicieron la ruta, no todos de ellos debidamente inscritos, pero al final, dichosamente, pudimos darles una medalla a todos al final del recorrido. Como te dije, teníamos unas camisetas ahí decorativas bien bonitas para los que se inscribieron. También logramos dar frutas y la hidratación respectiva y la asistencia, eso nos salió muy bien. La carrera contaba con las pólizas respectivas en caso de algún accidente. Para el próximo fin de semana se realizará una nueva recreativa con salida en el Parque de Palmares y llegada en Finca Municipal, pero en atletismo, la cual también tendrá un apoyo masivo, pues a falta de seis días ya no hay inscripciones. Para el próximo domingo tenemos una recreativa de atletismo, la ruta está planificada a salir a las 7 de la mañana del Parque de Palmares y llegaremos a Finca Municipal, donde también tendremos actividades familiares. Decirles que, bueno, ya tenemos la inscripción completamente llena también, porque como es la primera hemos hecho para relativamente poquitos participantes, 250, pero están todos invitados a la finca municipal, ahí vamos a tener actividades y vamos a estimular también la recuperación de espacios verdes y libres de humo de tabaco. Durante este domingo en el Polideportivo también hubo Zumba para Todos. El objetivo es recuperar espacios libres de humo de tabaco. ¡Gracias!